Yo también soy un llanero de tierra bolivariana Nací en el 62 Un domingo en la mañana En el cajón del Arauca, fronteras venezolanas Hijo de Silverio Antonio De esa linda tierra plana Y doña Ophelia Ramírez de la región araucana Y adornó el atardecer El asado de una orejana El canto de un turupial y el silbio de una tirana El perfume del mastranto Y flores de la sabana El alboroto de noros y cantos de maracana Y a los diez años cumplió Yo estré de una chocotana Montándosela a un padrote De esos de raza turiana Yo no es que sea guillanero Pero cuando me da gana Yo me le bajo solito A un paro con una ruana Y si me sale un poplero Soy la copla veterana A mi me puede engajar el negro sangre cristiana Que el que le canta a Colombia Y a su llanura germana A bonito Cazanjare Llaneros de tierra plana Y a sus grandes petroleras Que se ven por el tuciana Donde la vive Petroleum Trabaja con buenas ganas Para el progreso del llano de mi patria colombiana Vaya mi gran saludo Para el doctor Carlos Alirio Reina Y mi gran amigo Don Silvio Benavides Con mucho cariño ¡Arpa, arpa maestro! Y sigo cantando pa'lante Ya que el artista me llama Sabroncito y sabrosondo Como guiso de cachama Como canto de tornito en la fresca madrugada Y el lamento de un carajo En tiempos de entradas de aguas Y un llanero en un corral apartando una manada De trescientos toros criollos Con las puertas paraleadas Con el barro a la rodilla Sin darle su baño nada Yo soy el Algar Ramírez El de la copla tramada Hombre de toro y caballo Y de soga reviatada De sombrero borfalino Cantador en las parrandas El de la zarpa mas vida A mi me lleva en la sala Cobrero de canto fino Que no me duermo en la cama Cuando no cargo chichorro Descanso en mi campechana Porque yo soy el padrante De toda la tierra blanda De la tierra blanda Porque yo soy el padrante Gracias por ver el video.